Federico Berrueto, 90-10, mira, ya están cambiando los parámetros para elegir expertos y profesionistas en el país. Mira, si me permites, creo que el presidente se está equivocando y lo pongo con un ejemplo muy claro. Déjame decir, por si no lo vieron, el presidente dice que él prefiere que sean 90% honestos y 10% capacitados, ¿no? Así es. Experimentados. Así es, y creo que en esto hay un ejemplo que lo ilustraría. Cuando el presidente padeció un mal cardíaco muy serio, recurrió al mejor hospital posible y estoy seguro que también buscó al mejor médico, al más preparado, al más conocedor, no al más honesto. Entonces, y además la honestidad es cuestión de opinión, mientras que la preparación, la experiencia es objetiva. Entonces, por eso hay universidades en el mundo, por eso hay centros de capacitación en el mundo, por eso en cualquier organización, en cualquier empresa, uno pide por los antecedentes profesionales del solicitante y a partir de eso se emite un juicio. Creo que aquí el presidente entiendo que tiene facultades él para proponer y para designar. Sí, pero esto no quiere decir que deban ser arbitrarias. Y nuevamente, el juicio de la honestidad es subjetivo, el de la preparación y la capacitación es subjetivo. Ahora, no tendríamos que estar ante esta disyuntiva los ciudadanos, ¿no? Porque un hombre capacitado o una mujer o un funcionario, para estar en un lugar de gobierno tendría que ser honesto. O sea, no tendríamos por qué elegir entre el experimentado y el honesto. Así es, lo dices perfectamente. La honestidad es el supuesto necesario de toda persona. Si hay razones para dudar de la honestidad, pues ya ni siquiera uno se ocupa si está preparado o no está preparado. Entonces, no puede uno considerar como alternativa o como opción preparación o honestidad, ¿no? Pero poner a alguien con el 10% de la experiencia necesaria para desempeñar un puesto es un riesgo grandísimo en situaciones como salud, seguridad y muchas otras áreas que ponen la vida de los ciudadanos en juego. Así es, y también es abusar del poder, porque finalmente las designaciones no son arbitrarias, no son subjetivas. Tienen que tener un contenido, digamos, de capacidad al que uno lo propone. Y creo que en el pasado ha habido abuso. Sería incorrecto decir que es el caso del presidente López Obrador. Se ha abusado mucho de esto y ojalá y lo que tuviéramos hacia adelante fuera un criterio más objetivo para proponer funcionarios, sobre todo cuando desempeñan responsabilidades delicadas. Quiero que a muchos de los ciudadanos, si nos preguntas, pues siempre quisiéramos por encima la honestidad, Federico. Porque cuánto daño nos han hecho, cuánto nos han robado, cuánta impunidad, cuánta corrupción. Así es, pero fíjate, la honestidad se resuelve precisamente abatiendo la impunidad. Si creemos que la honestidad es cosa de suponerla o presumirla, estamos mal. Lo que tenemos que hacer es castigar al que se porta mal, castigar al corrupto. Si eso no lo estamos haciendo, vamos a seguir teniendo corrupción en este país. Imagínate un hombre que le da batazos en la cabeza a su mujer. Está dormida, le da batazos en la cabeza, trata de asfixiarla, llega uno de los hijos, la pone a salvo, interpone una denuncia y dicen que fue violencia doméstica y no tentativa de feminicidio. Mira, es una situación infame, verdaderamente no hay manera de contenerse por la indignación que despierta este caso. Y bueno, son todos los elementos que acompañan, pero sobre todo un juez que tuvo el atrevimiento de cambiar los criterios bajo el cual definitivamente este señor era un homicida, un homicida en potencia. No sabemos si él fue el responsable, ahora el autor intelectual de este homicidio, pero por lo pronto hay un elemento objetivo. El señor quiso matar a su esposa, además de una manera cruel, artera. Bueno, que no haya sanción ejemplar. Nuevamente, si hay impunidad, nunca vamos a tener una forma de que el que se porte mal lo pague, en este caso con cárcel. Porque este juez puede estar muy experimentado, puede tener mucha experiencia, pero es un corrupto y un deshonesto. Bueno, todo parece ser el caso porque no se explica cómo pudo reclasificar el delito siendo tan claro que había una responsabilidad inobjetable y que ese señor quiso matar a su esposa. ¿Cómo llega el presidente a su primer año de gobierno, Federico? Fíjate que llega muy bien, llega a 59% de aprobación, es lo que nosotros traemos, pero fíjate una cosa que es muy interesante. No hay aprobación sobre lo que se está haciendo, sin embargo el presidente sí es aprobado. Y sobre todo hay dos conceptos donde es mayor la insatisfacción de la gente, en el tema de salud y en el tema de inseguridad. Al presidente lo siguen justificando los ciudadanos por la herencia del pasado. Y por la herencia del pasado y sobre todo porque tienen la expectativa de que sí va a cumplir y todavía vive después de un año con ese bono. Y ojalá que así sea. Ojalá y que cumpliera, eso sería lo mejor para todos. Indiscutibles que es la figura central del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador, no su gabinete, no su partido. Sí, y además con un protagonismo mediático que precisamente le permite sobreponerse a los malos resultados. Pues vamos a ver qué tal le va el domingo. Gracias, Federico. Claro que sí. Gracias.